Bienvenidos una vez más a su canal Dr. Todólogo y hoy les traigo un tema muy importante y es sobre los ovarios poliquísticos. Y cómo revertirlos y eliminarlos de forma natural y para siempre. ¿Te gustaría revertir y eliminar los ovarios poliquísticos de una vez por todas y para siempre? Una gran cantidad de mujeres que sufre de este padecimiento cree que los medicamentos son la única solución para controlar los síntomas y tratar de vivir sin tanta molestia. No hay duda alguna de que el síndrome de ovario poliquístico puede ser todo un reto para la vida diaria. Todos los síntomas complicados que trae consigo pueden ser verdaderamente difíciles. Los medicamentos sólo combatirán los síntomas, sin embargo no podrán eliminar el padecimiento. Aquí vas a descubrir la solución a tus ovarios poliquísticos. No sigas sufriendo con los molestos y dolorosos síntomas. Conoce un método natural para eliminarlos de forma permanente en poco tiempo. Hay otras maneras de eliminar los ovarios poliquísticos de forma natural y no sólo podrás detener el dolor, sino que también podrás revertirlos en su totalidad para recuperar tu bienestar y salud. No necesitas tomar medicina o tener cirugías. De hecho, si haces algunos cambios en tu estilo de vida, serás capaz de deshacerte de tus quistes y entonces tus posibilidades de quedar embarazada, si es que estás buscando un embarazo, serán mucho mayores. Hay ciertos alimentos que se necesitan evitar completamente si tienes sopi ciertos alimentos que pueden beneficiar en gran medida a alguien que sufre de síndrome de ovario poliquístico. Esto ayudará a curar los ovarios poliquísticos de forma natural y definitiva. Algunos alimentos que es recomendable añadir a tu dieta son 1. Vegetales. Los vegetales tienen más nutrientes por caloría que cualquier otro alimento. Son ricos en hierro, calcio, potasio, y magnesio, así como vitaminas K, C, E, y muchas de las vitaminas B. Vitaminas del complejo B, especialmente las vitaminas B2, B3, B5 y B6, pueden aliviar los síntomas del SOP. Ayudan a convertir la grasa, las proteínas y los carbohidratos en energía. Ayuda a mantener niveles normales de azúcar en la sangre. Puede ayudar con la pérdida de peso debido a su capacidad para controlar el metabolismo de la grasa y pueden desempeñar un papel en el mantenimiento del equilibrio hormonal y la fertilidad y ayuda a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. 2. Frutas. Muchas mujeres con ovarios poliquísticos son reacias a comer fruta o evitan la fruta, ya que puede causar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre y por lo tanto la insulina. Sin embargo, la fruta sigue desempeñando un papel importante en el suministro de los nutrientes que necesitas para combatir el síndrome de ovario poliquístico. Trata de comer fruta que tiene un HIC más bajo y comer un puñado de semillas o frutos secos con su fruto en forma de proteínas. Ayuda a regular el pico de azúcar resultante de la fruta. Fruta con un valor bajo de HIC incluyen cerezas, ciruelas, pómelos, zarzamoras, moras, vallas de logan, fresas, mandarinas, las frambuesas y las mandarinas y manzana. Ya saben cuáles son los mejores alimentos para este padecimiento y ahora te diré algunos alimentos que se deben evitar para que no tengas este padecimiento y son 1. El azúcar y los carbohidratos refinados. Esto incluye azúcar, galletas, pasteles, tartas, pan blanco, pan, pastas blancas, arroz, arroz integral está bien en pequeñas cantidades, muchos cereales para el desayuno, refrescos, dulces, helados, muchos alimentos procesados, jugos de frutas, sopas y salsas envasadas, etc. La resistencia a la insulina y la tolerancia a la glucosa son una de las principales causas de los ovarios poliquísticos y una dieta alta en azúcar o alimentos fácilmente convertidos en azúcar, como los carbohidratos refinados, está directamente relacionado con esto. Una dieta alta en azúcar no solo afecta a los niveles de insulina, sino que también impide la ovulación. 2. Los alimentos procesados. Todos los alimentos procesados vienen con aditivos, conservantes y sabores químicos que estimulan la producción de prostaglandinas, un tipo de hormona o mensajero, que desencadenan la inflamación. La inflamación no solo es un resultado de ovarios poliquísticos, sino también un factor que contribuye a medida que aumenta los niveles de insulina. Los efectos negativos en la salud de los aditivos son demasiados para enumerar. Como ves, estos son solo algunos de los alimentos que hay que incluir en tu dieta así como otros más que debes evitar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si implementas algunos cambios en tu dieta y estilo de vida, será posible curar el SOP naturalmente. Sin embargo, lo que necesitas es saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Necesitas un poco comprensión acerca de lo que los ovarios poliquísticos son y seguir un método natural para así deshacerse de la causa raíz. ¿Por qué es recomendable seguir un método natural? Cada vez son más mujeres las que están optando por seguir la ruta libre de medicamentos, drogas o tratamientos alternativos y todo. Esto es porque los remedios naturales además de ser económicos, son muy efectivos y 100% seguros, libres de efectos secundarios. Ya saben mis amigas de YouTube cómo aliviar este molesto síntoma que afecta de una a otra forma a cada mujer hoy en día. Espero que les sirva de utilidad para su salud. Muchas gracias por su tiempo. Y no olviden suscribirse para más videos de La Buena Salud y dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta el próximo video para La Buena Salud.